Hola, muy buenas noches amigos televidentes en todo el país. Este es un programa especial de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión para ensayar un diálogo con el presidente de la República, el economista Rafael Correa. Un programa que tendrá que abordar los temas esenciales de la economía, de la política, del panorama internacional y otros de máximo interés a esta hora. Queremos agradecer la máxima sintonía de ustedes, la presencia del jefe de Estado en vivo aquí en los estudios de Gamavisión, canal matriz de esta señal, así como de mis colegas y compañeros periodistas, Luisa Delgadillo, bienvenida Luisa. Muchas gracias. Andrés, bienvenido. Andrés Carrión también y José Toledo. Ellos serán quienes compartan este diálogo con el presidente del Ecuador. Vamos directamente a los temas políticos y le planteo a mi compañera Luisa Delgadillo que inicie las preguntas. Primero las damos, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gracias por permitirnos iniciar este diálogo con usted. Los ojos de todos los ecuatorianos, el interés del pueblo ecuatoriano, se ha centrado en estos momentos en el desempeño y trabajo que va a realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Y siento que esta está conformada en su mayoría por constituyentes de Alianza País que están sintonizados con las propuestas de cambio que usted viene impulsando y promoviendo. Quisiéramos conocer cuáles son en esencia aquellas propuestas que desde el Ejecutivo usted va a impulsar para lograr el reordenamiento político que el país está esperando, presidente. Bueno, muchas gracias, Luisa. Gonzalo, José, Andrés, buenas noches. Buenas noches a todo el Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Hemos dicho claramente en nuestro programa, desde la campaña, en nuestro programa de reforma política, económica y social, en el campo político, hemos dicho, es necesaria una democracia mucho más representativa y mucho más participativa. Hoy el Congreso Nacional no representa absolutamente a nadie, se diluye la responsabilidad, no hay rendición de cuenta. Consecuencia, hay que hacer nuevos distritos electorales donde los elegidos en verdad se sientan obligados con sus representados y esos representados le puedan pedir rendición de cuenta. Eso ya será tarea de la Asamblea, pero esa es la idea, ese es el concepto. Hemos dicho que hay que despolitizar la conformación de los tribunales. ¿Cómo es posible que el Tribunal Electoral se conforme con los partidos ganadores de las elecciones? Son juez y parte los tribunales constitucionales. Hay que despolitizar las autoridades de control, también tiene un origen netamente político, lo cual es tremendamente peligroso. Mire, politizando la justicia, en este país se judicializó la política. Usted sabe que el dueño del país, o el que se creía dueño del país, de esa forma perseguía a sus enemigos políticos, acusándolos, metiéndolos presos, orden de prisión, etc. Eso tiene que cambiar, entonces eso es parte de la reforma que proponemos. Proponemos una reforma política administrativa profunda. El sistema de parroquias, cantones y provincias, que nos acompaña desde hace tantas décadas e incluso siglos, ya no da más. Por ejemplo, la provincia no es una buena unidad política administrativa. Usted tiene provincias de 3 millones de habitantes y tiene provincias de 90 mil habitantes, es demasiado heterogéneo. Por lo tanto, hay que hacer una regionalización mucho más homogénea para el país. En eso el Ejecutivo ya ha estado trabajando junto con algunos asambleístas y conversaremos al respecto. La idea hasta el momento son siete regiones, Ecuador, dos regiones metropolitanas, si usted quiere Quito y Guayaquil, y una décima región que serían nuestros migrantes, con la debida representación. Entonces, eso a grandes rasgos, la reforma política. Obviamente, existen aspectos muy puntuales. Reforma a la ley de elecciones, una ley de elecciones mucho más justa. Que todas las dignidades de elección popular, desde el presidente de la República hasta el último concejal, sean sujetas a rendición de cuenta y revocatoria del mandato. Democracia no es que lidera un tipo cuatro años después para que haga lo que dé la gana. Si no cumple con el mandato que le fue entregado, tiene que irse a la casa. Lograr con pequeñas reformas mucho mayor estabilidad. Por ejemplo, que el Congreso pueda destituir presidentes por los causales que establece la Constitución. Pero en ese momento también se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más votan los padres de la patria. Entonces, hay una serie de reformas que hemos estado trabajando y que los asambleístas también tienen y han estado trabajando ellos mismos. Presidente, la oposición, sin embargo, dice, y esto recogiendo un poco sus expresiones perdidas aquí esta noche, cuando usted se refiere al que era dueño del país, dicen en cambio que ahora el país tiene un nuevo dueño y que es Acuerdo País. Dicen ellos eso. ¿Cuánto pesarán, cree usted, presidente, en las decisiones de la Asamblea Constituyente? ¿Cuánto gravitarán o pesarán el voto de esos opositores, que suman un total de 40? Muy poco, pues, muy poco, pues, si la democracia es la prevalencia de la mayoría. ¿Desde cuándo? En democracia mandan las minorías y son las que imponen la agenda. Ese bombardeo ideológico en base a los que perdieron, nos lo quieren meter una y otra vez. ¿En qué país del mundo son las minorías las que deciden, por favor? Hay que tomarlas en cuenta, hay que respetar, pero la que va a decidir es la fuerza mayoritaria por el voto popular. Y quiero decirle, ya, que antes había un dueño del país que se apoderó de cortes, fiscales, etc., todas las instituciones del Estado, ahora tenemos una fuerza democrática con un inmenso capital político por generosidad del pueblo ecuatoriano. Y, por favor, denuncie cuando esa fuerza sea utilizada para conveniencia personal. Siempre la vamos a utilizar en función del bien común. Esa es la inmensa diferencia. Gracias, presidente. Andrés Carrió. Presidente, hay quienes cuestionan su estilo confrontativo. Hay quienes señalan incluso que en algunos casos ha habido abuso de poder. Y se menciona lo ocurrido en Dayuma como el hecho evidente de estos acontecimientos. ¿Usted le culpa a la prensa? En gran parte, sí. Pero de los acontecimientos no. No, no, de la tergiversación de los acontecimientos no. Yo quisiera entonces poner en consideración usted un texto que está escrito el día de ayer y publicado en el Diario del Comercio por Roberto Aguilar. Puesto a capturar infiltrados, el gobierno de Rafael Correa no resulta mucho más sutil que el Estado de Israel en el sur de Líbano. Las fotos de Diario Expreso son incontrastables. Hay prisioneros desfigurados a golpes. Hay un hombre desnudo, acuclillado entre dos soldados que lo amenazan con un pan. Hay un militar parapetado en una montaña de ripio disparando su arma de asalto a la altura del cuerpo. Hay detenidos que marchan encapuchados en su propia camiseta, como prescriben los manuales para desaparecer las personas. ¿Se acuerdan del caso Fideca? Y luego son amontonados boca abajo en una camineta y viajan así, uno sobre otro, con las botas de los soldados sobre el puente. ¿Este es el estilo de gobierno? ¿Esto es lo que queremos ver, presidente? Por supuesto que no. ¿Se va a controlar las protestas, las movilizaciones, las luchas califeras? Vea, Andrés, las protestas, las movilizaciones, si son de acuerdo a la ley, son más que permitidas. Todos los días tengo gente gritando al frente de Carondelé, pero hay que aguantar obstrucción de caminos, dinamitazos, parar la producción petrolera, disparos, etc. Por favor, a ver, el papel aguanta cualquier tontería, ese es el negocio de ustedes los periodistas, ¿no? Entonces, pues, señor... A ver, ya vamos a hablar de eso. Oiga, con esa fotografía crearon una supuesta matanza de tiburones. ¿Por qué no le han dado seguimiento a esa falsedad que creó la prensa? Porque siempre había pesca incidental de tiburones, siempre a la playa de Tarkin, Manta, llegaban tiburones. Cuando hago el decreto para que se permita comercializar la aleta de tiburón, cada tiburón que llegaba a la playa de Tarkin era una estrella de cine, aparecía en primera página del periódico, y todavía mucha gente cree que hubo una matanza de tiburones, lo cual es una falsedad absoluta. Con una foto también, Diario del Universo, con total mala fe, hizo creer al público que yo había hablado con una cheerleader, con minifalda, etc., que en verdad era un grupo de la Universidad del Carchi. Y nosotros ni siquiera bailamos, nos hicieron parar para hacer esa acrobacia, y tomaron la foto en ese instante. Pero déjeme empezar por el principio. Estilo confrontativo, vea, a uno hasta la complace, que no lo puedan acusar de ladrón, de vago, de antipatria, de bruto, sino que tengan que acusarlo de cosas de forma, ¿verdad? Ese es mi estilo. Si le caigo mal a alguno, le caigo bien a otro, ¿qué le puedo hacer? Así es todo el mundo. Tal vez a usted le cae bien a todo el mundo, Andrés. Tiene ese arte, hay gente que no somos tan talentosos como usted. Entonces, son cosas de forma, y en democracia hay que aguantar esas cosas de forma. ¿Dónde está lo ilegal de mi actitud? Etcétera. ¿Verdad? Eso sobre el estilo. Abuso de poder. ¿Dónde ha habido los abusos de poder, por amor de Dios? ¿De qué me están hablando en Dayuma? ¿Cómo podemos negar la realidad? Cuando regreso de China, encuentro caminos obstruidos, camionetas dinamitadas y encapuchados que habían entrado a los pozos de Petroecuador a hacer cerrar las bombas, y una caída en la producción petrolera de 36 mil barriles diarios. ¿Cómo es posible que neguemos esa realidad? ¿Qué hay que permitir entonces aquello? ¿Y que por unos cuantos irresponsables quiebre el país entero? Declaro el estado de emergencia y se mande a liberar las vías y proteger los pozos. Los reciben con dinamitazos y balas. No veo esas fotos ahí. Pero la evidencia es incontrastable también. ¿Cuántos heridos de balas hay en la población civil, mi querido Andrés? ¿Vivientes contenidos? ¿Sí? Ninguno. Hay ocho heridos de perdigones, de balas y dinamitazos en la fuerza pública. ¿Cómo se entiende eso? No neguemos la realidad. En todo caso, eso se va a investigar si hay algún abuso. Pero es facilito cuando alguien disparó, reaccionan los soldados, lo tienen que desarmar, lo golpear, etcétera, sacar al golpeado y decir hubo abuso de los derechos humanos. Pero por favor, país entero, es innegable que los heridos de bala, de dinamita, los hospitalizados estuvieron del lado de la fuerza pública. Es innegable que se trataron de volar dos puentes con dinamita, pues. Entonces no hemos estado tratando con cenicienta. No digo que son los habitantes de Ayuma, que fue otra televisación de la prensa. Yo dije, hay terrorismo, hay sicariato, hay mafias y lo ratifico. ¿Qué es lo que sacó la prensa? Correa dice que los habitantes de Ayuma son terroristas para echarnos en contra a los habitantes de Ayuma. Así son ustedes. Tratan de desestabilizar. Alguna vez se lo logran, cae un gobierno y después se rasgan las vestiduras. ¿Cuánto tiene estabilidad en el país? Pero aparte de eso, hay hechos muy objetivos. ¿Dónde están los hospitalizados? Por supuesto que vamos a investigar si es que ha habido exceso en el uso de fuerza. Pero no neguemos la realidad. Eso no le hace a nadie bien, peor al país. Presidente, para concluir esta pregunta sobre este tema, ¿por qué no le dice al país exactamente por qué salió Gustavo Larrea del Ministerio de Gobierno sobre este tema? Muy fácil. Yo llego el 27, 28 de China, me reúne enseguida cuando me dicen que están tomados los pozos, que la producción ha caído 36 mil barriles. Me dice, Gustavo Larrea, no pasa nada, es que no quieran regresar. Los de Petrocor me dicen, no podemos regresar, estamos temblando, se metieron encapuchados con dinamita a hacernos cerrar las bombas, la energía eléctrica, etc. No hay garantías. Gustavo Larrea me decía, no pasa nada. Y yo les dije ese momento, en reunión en Canondeles, señores, voy a hacer una comisión del más alto nivel. No pueden tener al presidente con información tan disímil, con información tan opuesta. Quien no me haya dado la información correcta, aténganse a las consecuencias. Lo dije y lo cumplí al día siguiente. Simplemente para concluir este tema, presidente, ¿eso significa que Gustavo Larrea estaba protegiendo a los terroristas? No, eso significa que lamentablemente los subalternos de Gustavo Larrea no dieron la información correcta, pero no puede pasar esa información incorrecta al presidente de la República. Gracias, Andrés. José Tonero, por favor. Yo, presidente, quiero referirme a un hecho que seguramente o probablemente no sea aislado, y por eso lo toco, y también se tiene que ver también con el tema de la política. De acuerdo a algo que Erick nos conoce que antes de que se construyó en la Asamblea de Renato el presidente, tuvo una reunión entre los asambleístas del Partido de Gobierno. En esa reunión se analizó la posibilidad de que solamente le iban a encargar el poder a usted. Esa propuesta la había hecho Gustavo Larkea Eso había sido rechazado Y hubo un problema, una fricción, una primera fricción en esa reunión Luego la asamblea, al ser de pleno poder Vamos a decir, me permite interrumpirlo, no conozco de ese caso Permítame, voy a continuar con esto Al ser de pleno poderes le quitó el poder de Becker Y luego vivo este tema en la presidencia urbana Usted, con su estilo, para los que no conocen Hubiese llamado por teléfono a decirle a los asambleístas que no toco el tema de la asamblea Pero lo hizo público Y dijo además que sería una apuñalada por la espalda Y que trataban el tema y daban amnistía ¿Realmente usted confía que el presidente de la asamblea pone las manos al fuego por él y por el grupo? Porque temo, y temo por el país Que hay dos grupos dentro del partido de gobierno Bueno, también usted de la prensa viene de los curaciones Le respondo frontalmente a mi amigo, hermano Alberto Acosta Es una de las pocas personas en el país por las que pongo mis dos manos al fuego Sin pensarlo dos veces Pero déjeme ir elaborando poco a poco lo que usted manifestó No conozco de esa reunión Por supuesto que se discutió si se encargaba O sea, no conozco la discusión, la ruptura que haya habido No creo que sea correcto eso Pero en todo caso, yo estoy encargado del poder Es claro que la asamblea de plenos poderes me ratificó en el cargo Pero como un encargo Como los demás funcionarios del país ¿Verdad? Sobre la asamblea en sí mismo Por supuesto que es de plenos poderes Por lo tanto, yo no puedo vetar lo que diga la asamblea La comisión legislativa, de acuerdo a lo que han aprobado Me va a pasar los proyectos de ley Yo haré mis observaciones Cuando vaya al pleno Lo que decida el pleno Yo ya no lo podré vetar Y en el tercer punto Jamás lo he negado Esto de Ayuma Ha sido una de las decisiones más duras del gobierno Hoy, un tipo como Aguilara Ni que siquiera tengo el dudoso placer de conocerlo Me quiere hacer pasar como el malvado represor Por ahí hubo alguien que nos acusó de fascista O sea, nosotros somos los sádicos Que nos encanta reprimir a la gente, ¿verdad? ¿Quién se puede tragar esa pedra de molina? Esto es durísimo, no sé Es durísimo Pero si tengo que hacerlo, lo volveré a hacer Mi deber es con los 13 millones de ecuatorianos El que creyó que por ser un tipo de izquierda Iba a aguantar la anarquía Iba a aguantar los abusos Venga de donde vinieren Está totalmente equivocado Entonces, esto sí descontroló A ciertos cuadros de Alianza País Y estaban cayendo en trampas como sociedad patriótica Y no excluya que sociedad patriótica Esté metida en todos estos incidentes En Dayuma y Orellana Gilmar Gutiérrez quería meter estas cosas En el orden del día Quería distraer a la asamblea de su trabajo Y ahí tuve que actuar Como es mi estilo, usted bien lo ha dicho Con mucha frontalidad Tomando riesgos Como es mi estilo En base a principios, convicciones Que creo que es lo que ha reconocido El pueblo ecuatoriano Decir, señores Si ustedes quieren gobernarse Y no confíen en el Ejecutivo Háganse cargo del Ejecutivo Pero si ustedes me han ratificado en el cargo Confíen en lo que está haciendo el gobierno Con un gobierno en manos limpias Que está buscando el bien común Pero no han sido un caso del todo Porque se nombró una comisión Que muchos dicen que va a quedar congelada O etcétera En cualquier momento se puede Yo creo que se me hicieron casos Yo sí creo que gracias a Dios Acogieron el pedido del presidente Reconociendo que son de plenos poderes Por eso yo no es que puedo decirles No digan esto Si quieren, hagan Pero ahí les robo que busquen un reemplazo Porque si no confían En cómo estamos llevando el gobierno Por favor, háganse cargo del gobierno Yo soy un tipo que actúo en base a principios Convicciones, que tomo riesgo Así que no sé Si se presenta una coyuntura similar Probablemente actuaría de igual manera Pero le insisto Aquí actúo en base a principios y convicciones Hemos hecho lo que creímos mejor Para el Ecuador, para el bien común Hacer respetar la ley Parece que en este país ahora es delito Hacer respetar la ley Y si es que eso De repente genera dudas Y se quiere hacer una comisión Por investigar Quiere decir que no confían en nosotros Entonces que se busquen a otros Si me han encargado el Poder Ejecutivo Que confíen en lo que estamos haciendo Como gobierno Señor presidente El caso de Ayuma Que ha aparecido en estos días En la prensa Pero no por decisión de la prensa Sino porque es un hecho Que debe recoger La prensa fiel a su A su misión De poner los hechos En conocimiento de la opinión pública Ha evidenciado varias cosas Primero La innegable existencia Del monopolio de la fuerza Por parte del Estado Para hacer valer los derechos Siempre de acuerdo también A ese mismo ordenamiento legal Es decir El uso de la fuerza Es una cosa El abuso En el uso de la fuerza Y la represión Puede ya rayar En otro tipo De acontecimiento Pero el modo de ver También tiene una lectura Política muy importante Y es que precipitó Dos interpretaciones Una de ellas Que El Congreso Los Congresos Son necesarios Por eso yo Siempre he sostenido Durante estos meses Que Los plenos de poderes De la Asamblea Debieron estar limitados Al ámbito De aquello Que El estatuto Le consignaba La reforma Constitucional Al modificar El marco Constitucional Del Estado Y dejar a lo mejor Un Congreso Como válvula de escape Para recibir A la gente de Dayuma Para procesar Para escuchar Sus inquietudes Para investigar Para todas esas Otras aquellas tareas Que cumplieron La función del Estado Y que ahora Por fuerza de las circunstancias De los plenos poderes Puedan concentrarse En Montecristo Y por otro Una inquietud Que yo he tenido Y le he dicho públicamente Y quiero trasladársela a usted Que parecería ser Que sus plenos poderes No son para la Asamblea Constituyente No son para los que Muchos consideran Ese poder originario Sino que los plenos poderes Para el Presidente De la República Y que cuando sucede Un tema de esto Después de que la Asamblea En su reglamento Ha establecido Que asume Esos plenos poderes El Presidente De la República Le dice No, no se metan Aquí nomás Este es mi ámbito Me pertenece Es mi reforma Los asambleístas De acuerdo al país Actúan de modo indivisible Y son El brazo íntimo Del Presidente De la República Para mí El caso de Ayuma Más allá del tema De derechos humanos Evidencia Primero La necesidad De la existencia De un Congreso Para establecer El balance De poderes En un Estado De derecho Y segundo Muestra ante la faz Del país Y quizá del mundo Aquello de los plenos poderes Pero concentrados A lo mejor En el Jefe de Estado Y no solamente En la Asamblea ¿Qué es tu pensamiento? Usted es un hombre inteligente Y se lo digo con toda sinceridad Lo creo Uno de los periodistas Más capacitados Mejor informados Más serios Lastimosamente Eso no es muy apreciado En nuestro país Y por eso no es Lo que mayor rating tiene Porque usted Es uno de los mejores periodistas De este país Y acaba de decir Pareciera ser que el Estado Tiene monopolio de la fuerza ¿En qué lugar del mundo El Estado no tiene Monopolio de la fuerza? Eso es lo lógico ¿Verdad? Entonces aquí han creído Ciertos grupos Que ellos son los que tienen la fuerza ¿Sabe cuántos paros Habían de Ayuma En los últimos nueve años? O sea, once paros Si con los paros Se considera el desarrollo Fuera Manhattan Pues de Ayuma En realidad Muchas de estas cosas Son movidas Por mafias Politiqueras Por grupos Que no les interesa Que se resuelvan los conflictos Viene un presidente decidido Aplica la ley Porque los paros Son ilegales Usted debe saber Que los paros Obstruir un carretero Eso es ilegal Y resulta que el malo Es el presidente Que hace cumplir la ley ¿En qué país estamos? Entonces ustedes me dirán Pero el paro Es legítimo Por las necesidades de Ayuma Quiero decirles que muchas veces Se reclama hasta agua potable Agua potable Es responsable del municipio Que apoya el paro Para que vea la confusión Que tenemos en este país El propio carretero Que se paró dos semanas Porque el 7 de noviembre Estuvo la plata Pero nos derrumbó Las emergencias Del Congreso Nacional Por eso no pudimos pagar a tiempo Revisen El 7 de noviembre Estuvo la plata para Fopeca Nos derrumbó la emergencia No demora Ese carretero También es responsable Del consejo provincial Entonces Es un caos lo que vive el país Viene un presidente Que quiere cumplir con la ley Quiere ordenar el país Y ese presidente Es el malo Ustedes podrán decir Bueno Es ilegal De acuerdo Pero la independencia Fue ilegal Pero la independencia Fue legítima Liberarnos de un poder opresor Entonces el paro Es legítimo Por el abandono Que tiene Ayuma Nosotros hemos creado Ese abandono No nos va a quedar espacio aquí Para demostrarle Todo lo que estamos haciendo Por la Amazonía Por Orellana Y por Dayuma No somos los culpables De eso Esto es legítimo Cuando se lucha Contra los opresores Pero este gobierno No es el opresor Ahora bien Pasando a lo que usted me decía Y eso se está investigando Hemos creado una comisión Entre gobierno Y derechos humanos Y ahí viene lo segundo Dice necesitar un congreso Para que haya ese contrapeso Ese balance de poder Se investiguen las acciones La estamos investigando Como gobierno Va a haber ese contrapeso En la asamblea La comisión legislativa Tiene la función De legislar Y fiscalizar Pero este era un hecho Demasiado claro Que le dijimos a la asamblea Nosotros mismos A nuestro compañero Que es un mayor en la asamblea Señores Somos un mismo equipo Confíen en nosotros Nosotros mismos Vamos a investigar Si se ha cometido un abuso Algún exceso En derechos humanos Y se lo está haciendo Pero el rato En que algo tan crítico Para el gobierno Donde se estaba Luchando Contra fuerzas Que permanentemente Han dominado Orellana Que permanentemente Han sembrado La anarquía Que permanentemente Han creado el desorden Que más encima La asamblea No nos apoye Eso era una puñalada Por la espalda Por el gobierno Eso lo dije Y no es que yo tenga Plenos poderes Por favor Gonzalo Yo no tengo plenos poderes Tiene la asamblea Lo que si tengo Un poder moral Ético Y político Por el respaldo Que nos ha dado El pueblo ecuatoriano La asamblea Reconoció Ese poder moral Ético y político Y nos apoyó Eso es todo Hay estado de derecho En Ecuador Debe existir un congreso Debería existir Partidos políticos Hay democracia Sin congreso Sin partidos políticos Pero por supuesto Y quien ha dicho Que no hay partidos políticos No hay los partidos políticos Que hay Y el congreso Fue reemplazado Por la asamblea constituyente Vea las experiencias recientes En Venezuela En Colombia También hubo un receso Del congreso Porque es como incompatible Que existe una asamblea constituyente Redactando una nueva constitución Con poderes para legislar Fiscalizar Y al mismo tiempo Existe el congreso Y ese fue uno de los grandes problemas De la asamblea constituyente En el 97 en el país Pero por supuesto Que aquí se goza Una democracia plena Lo que pasa Es que los de siempre Están perdiendo Entonces resulta Que ya la democracia no vale Bien Señor presidente Y amigos Periodistas Como los temas políticos Son tan candentes Y actuales Vamos a hacer otra ronda De temas políticos Para tratar De adoptar esta agenda Antes que pasara Luis Continuamos contigo Muchísimas gracias Gonzalo Presidente Usted se autodefine Y así lo ha reconocido A un vasto y amplio sector De los ecuatorianos Como un demócrata Partiendo de esa premisa Presidente ¿Qué va a pasar En el escenario De que una vez Configurada La nueva carta Constitucional del Ecuador El día del referéndum El pueblo Se pronuncie En contra De esa propuesta O de esa nueva constitución ¿Usted lo va a aceptar Como demócrata Que es? ¿Usted presidente A partir de ese momento Cambiaría tal vez Su forma O su estilo De gobernar O de conducir La nación Políticamente Pero por supuesto Que ese sería un rechazo Al gobierno Porque el gobierno Tuvo mayoría en la asamblea Pero obvio Que vamos a aceptar El resultado Nosotros mismos Hemos propuesto Ese referéndum Lo cual ratifica Lo democrático Radicalmente democrático Este proceso Las elecciones Para la asamblea Han sido las más democráticas En la historia del país Garantizando el estado Igualdad de espacios En los medios de comunicación Estricta equidad de género Representación Para los migrantes Y luego de hacer La constitución Que pase A referéndum Para que la ratifique O niegue El pueblo ecuatoriano Que más democracia Que esto Lo insiste El problema es Que los de siempre Pierden O sea La democracia es buena Cuando ellos ganan Cuando ellos pierden Ahí sí no es bueno Pero por supuesto Cambiaría su forma Su estilo Pero oiga Pero por supuesto Yo soy Yo soy un mandatario Que obedezco El mandato Del mandante Que es el pueblo ecuatoriano Y ese mandato En democracia En democracia Liberales Occidentales Se expresa a través Del voto Si se rechaza La constitución Están diciéndome Aquí tienes Un nuevo mandato Tienes que cambiar El rumbo Pero es obvio Porque hay que obedecer Yo soy un mandatario Que tengo que representar A mi mandante Tengo que cumplir Con el mandato De mi mandante Por supuesto Si hay cosas Que van Contra mis principios Que estoy dejando Conciencia muy profunda Por ejemplo Si el pueblo ecuatoriano Me exigiera A aprobar el aborto Ahí si prefiero renunciar Porque son cosas Demasiado fundamentales Pero si nos dicen A ver Usted tiene que Hacer el congreso Como estaba antes Tiene que Reconocer tal y tal cosa Pero por supuesto Que tengo que aceptar De ese mandato Si yo soy tan solo Un mandatario No desestimaría Entonces la posibilidad Incluso De volver a poner A disposición Su cargo Le insisto O sea Depende Cómo se dé El escenario Si son cosas Ya de principio Y convicciones Muy profundas Mi cargo Siempre está A disposición De la asamblea Constituyente Yo no estoy aquí Para calentar un puesto Estamos para cambiar El país Y no me voy a mi casa El rato en que No podamos cambiar El país Suponiendo que sea Condicionada la constituyente Quede mal en eso O sea Acaso yo no tengo También derecho a voz No tengo derecho A expresar mi opinión Aquí lo ponen Como pecado capital Que el presidente Diga algo Para que los asambleístas Tengan la gentileza De asumirlo Pero entonces ¿En qué queda Lo de los plenos poderes De la asamblea? Ustedes están confundiendo Una cosa Los plenos poderes A nivel legal Pero no quiere decir Que no tengo influencia Puede ser un absurdo Decir que el presidente De la república No tiene influencia Más aún con el apoyo Popular que nos ha brindado El pueblo ecuatoriano Con su generosidad Plenos poderes En forma legal En forma jurídica Pero yo por supuesto Que tengo una representación Que la asamblea la escucha Y es correcto Que la escuche ¿Por qué? Por el capital político Con que contamos Andrés, por favor Presidente La constitución Que está vigente En este momento En el país Es la constitución De mínimos En el país ¿Verdad? ¿Usted de acuerdo A esa constitución En base al artículo 171 Numeral 7 Tiene que presentar Al Congreso Nacional El 15 de enero De cada año El informe Sobre la ejecución Del plan de gobierno Los indicadores De desarrollo humano La situación general De la república Si no hay congreso ¿Ante quién va a presentar el informe? Ante la asamblea Ante la asamblea Pues Andrés Es lo obvio El 15 de enero Presentaremos el informe Anual ante la asamblea Nacional constituyente Pero si la constitución Dice que quiere ser El congreso nacional Pero si no hay congreso Porque el pueblo ecuatoriano Eligió una asamblea Nacional constituyente De plenos poderes Es obvio Que se tiene que dar El informe Ante la asamblea Eligió una asamblea De plenos poderes Es verdad Constituyente por cierto Pero no un congreso Para reformar El marco institucional Del país Y la revistió De plenos poderes En consecuencia Podía poner en receso Al congreso Y la asamblea Hace las veces De congreso Como las funciones Del congreso Como se hizo en Colombia Venezuela Pero por supuesto Ya ¿Cuál es la reorganización Del estado Que usted pretende ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el ecuador Que está construido? ¿Hacia dónde Nos está llevando? Bueno eso O sea Su pregunta Como decía un amigo mío Se la contesto En 30 segundos Pero dime 3 meses Para pensar la respuesta O sea Su pregunta Es tremendamente amplia Ya se la he respondido A Luisa Pero hablemos En el plano económico Por ejemplo No, no, no Yo lo que quisiera saber Es que Casi para encasillar ¿Es un gobierno socialista Que usted quiere hacer? Bueno No una constitución socialista Un gobierno sí Una constitución Basada En derechos humanos Y valores Universal Pero sí Con importantes cambios Por ejemplo En una economía Solidaria En países como los nuestros Más que el crecimiento económico Lo importante es disminuir Pobreza absoluta Eso debe estar En la constitución De la república Esas son cosas Que coinciden Con el socialismo Del siglo XXI Pero no es que Queremos poner La ideología De un gobierno En la constitución Queremos una constitución Basada En valores universales Y en derechos humanos De modo que sea Una constitución Que trascienda Que vaya más allá Del gobierno Nosotros no queremos Hacer una constitución Para cuatro años de gobierno Ojalá Que estemos haciendo Una constitución Para los cuatro siglos venideros Porque ya ve lo que ocurrió En Venezuela Justamente lo que decía Listo hace un momento Y lo que está ocurriendo En Bolivia De modo que hay una tendencia Ahora en los pueblos De esos países Más bien a estar En contra de esas cosas No le entiendo bien Su pregunta Lo de Venezuela Puede ser que El presidente Chávez Y él me lo ha dicho Conversando Puede ser que hizo Propuso reformas Para las cuales todavía El pueblo venezolano No estaba preparado En todo caso Ahí hubo Sobre todo una falla En estrategia electoral Porque la oposición Es que aumenta de votos Disminuye como Tres millones de votos El oficialismo No movilizaron a la gente Lo de Bolivia Es totalmente distinto Lo de Bolivia Es que hay grupos Como aquí los hay Pero mucho menos poderosos Que los bolivianos Al menos en relación Al gobierno Que no quieren cambio Quieren autonomía Quieren fraccionar al país Entonces por todos los medios Estamos totalizando La nueva constitución No porque sea socialista No Porque no quieren cambiar Ellos quieren separarse De Bolivia Y aquí hay grupos así también Lo que pasa es Están tremendamente debilitados Después de las sucesivas Palizas electorales Que le ha dado El pueblo territorial Yo presidente Justamente Con el modelo De gobierno De estado Que quiere darle al país Yo presidente Justamente Con el modelo De gobierno De estado Que quiere darle al país Se necesita obviamente El carácter De los resultados Que usted ha manifestado En las diferentes Estas años Pero a lo largo De estas casillas de México Alrededor de Entre 12 y 13 Entre ministros Y sus funcionarios Han salido del cargo O porque usted Se ha privado la renuncia Porque se ha ido A otro lado Eso significa que La mayor parte De estos funcionarios Son hombres de izquierda ¿Qué es lo que ha fallado? En la parte de la designación ¿No han comprendido bien El camino que usted Quiere conducir al país? Sí, lastimosamente Una cosa es escuchar Los conceptos Otra cosa es integrarlos Y entenderlos Le pongo un ejemplo Mañana tenemos gabinete Yo estoy en una campaña De puntualidad Que es uno de los grandes Males del país Y para cambiar eso No se necesita Tecnología No se necesita Dinero Se necesita voluntad Se necesita cambio cultural Pero es muy importante Recién me entero Por ejemplo Que mañana han citado A los ministros A las 8 del gabinete A las 7 y media de la mañana Para que nadie llegue tarde Entonces el que digo tarde Soy yo Me explico Entonces No entendieron pues el concepto El concepto de puntualidad Que se dice a las 8 Y todo el mundo está a las 8 Acá le dijeron A ellos 7 y media Yo llego a las 8 Y todo el mundo va a estar listo Y el que queda mal soy yo Entonces Lastimosamente Hay mucho Mucho de esto Entonces si he tenido Que hacer ajustes Yo soy un tipo Muy exigente Tenemos un Muy elaborado Control de gestión Yo llevo Todos los compromisos Sus avances 10% 20% 25% Quiere decirle Que nos cambia Aunque no lo crean Soy un tipo de equipo Que trabaja en equipo Nos cambia Le digo aunque no lo crean Porque como también soy Tengo un liderazgo fuerte Soy vemente Etcétera Parecería que actúe en solitario Pero Por ejemplo Los cambios que he hecho en el gabinete Fueron en base Con alguna excepción Por ejemplo La de Gustavo Larrea Que ya les expliqué por qué Fueron en base A evaluaciones que se hicieron Evaluaciones muy técnicas En base a parámetros De ejecución presupuestaria Consecución de metas Etcétera Entonces los ministerios Donde no teníamos Significativos avances Pues se hizo una evaluación Hay algunos que se están Reforzando Poniendo más equipo Etcétera Otros vimos que tal vez Era necesario Reemplazar al ministro Pero ¿Quién es el que Decina a todos Los consularios? ¿Se reúne su buro político? Obviamente Es el presidente Constitucionalmente El que decina a los ministros Pero yo tengo Un buro político Y tengo un equipo Muy cercano también De colaboradores A los cuales Les pido opinión Y normalmente Lo que hacemos Una selección Cogemos tres, cuatro candidatos Se los entrevista No solo por parte Del presidente Sino por parte De ese equipo Mi secretario privado El secretario de administración Etcétera Y tratamos de lograr Un consenso Si no hay ese consenso Lo decido yo ¿En ese sentido? ¿Por qué razón hasta ahora No tiene el ministro de gobierno Que sea? Porque creemos Que no era Que no había urgencia En poner a ese ministro de gobierno ¿Cómo no había urgencia Para un ministro de gobierno? Porque Fernando Bustamante Lo está haciendo Extraordinariamente bien Y el problema Es que Fernando Bustamante Usted me dirá ¿Por qué no nombre Fernando Bustamante? Porque también Lo está haciendo Extraordinariamente bien Como ministro de seguridad Estamos en un mes de diciembre Fiesta, etcétera Esperamos que para principios de enero Este el ministro de gobierno No tenemos apuro No tenemos apuro en ese sentido Señor presidente Quizás esta es una oportunidad de oro Para hacer una serie de cambios Que el Ecuador en efecto hace Así ha votado La gente Quiere una reforma política Lo dice en la consulta Han votado por sus propuestas de cambio ¿Por qué no procurar Para hacer esos cambios Para cambiar la política Para hablar de todo eso O hacer todo eso Que usted nos hablaba Al principio de este gobierno Un acuerdo nacional Abierto Incluso con los sectores de la oposición Yo recuerdo cuando el 30 de septiembre Se gana De modo que están abrumadoramente Por parte del Cuerpo País Las elecciones Y si vamos a dialogar con todos Menos con Fulano y Sultano Yo pienso que es una oportunidad de oro Para hacer esa reforma Pero concretemos ¿Cuáles fueron Fulano y Sultano? Gutiérrez y Novoa Bueno Yo no voy a dialogar con Lucio Gutiérrez Y Álvaro Novoa Pero una parte de gente Que vio el voto por ellos Probablemente La gran mayoría No Yo no dialogo con traidores Y no dialogo con evasores de impuestos Aquellos que son causantes De la tragedia nacional Sería un cómplice Si dialogara con esa gente Pero yo digo Generar la atmósfera Para un acuerdo nacional Con tolerancia Para que esa reforma política Dure primero ¿Quién ha dicho que somos intolerantes? Pues muestras de intolerancia Si pensamos Los que no están conmigo Están contra mí Esa es su percepción Y tal vez es mi error Porque no logro comunicar adecuadamente Vea Usted se ensaña con gente ¿Sabe cuál es la experiencia política El gobernador de Guaya? Después se disculpó Pero ya lo satanizaron ¿Por qué no recuerda Que ahora el ídolo De los periódicos De los medios de comunicación Jaime Nebot Alguna vez dijo Ven para mearte Como ya le han grido a ustedes Ya se olvidaron de eso Y al pobre gobernador del Guaya Que es un hombre De empresa privada Que está sirviendo al país Y es su primera experiencia política Por un delit verbal Del cual se disculpó Dale y dale y dale Para que vea como es la prensa Parecen signos de intolerancia Así por lo menos se perciben En todo caso Pero si recuerda Cuando Jaime Nebot dijo Ven para mearte ¿Verdad? Sí, sí Y ahora lo ponen como Como la lumbrera Pero bueno En todo caso Lo que quería decir Es que Como el estadista La reforma política Merece Pronunciamientos Que sean duraderos En el tiempo Una constitución Que dura en el tiempo Un acuerdo nacional Para que esa constitución Dure a lo mejor Mucho más Que estas Veinte que hemos tenido Que nos han durado Señor presidente Ocho años En promedio Me parece Y También definir Las grandes líneas maestras De ese modelo De Estado Que usted quiere De ese modelo económico ¿Qué hacemos Con la empresa privada? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Hasta dónde la libertad? Un poco marcar la cancha En esos grandes líneamientos Del Ecuador Que puede ser el de hoy Y el del futuro Gonzalo Lo hemos marcado El programa Alianza País Está en la página web Lo hemos repetido Una u otra vez Lo que pasa es que Suceden varias cosas Algunas veces No he leído No he escuchado Y la conclusión No ha dicho No se han entendido Otras veces No estoy de acuerdo Las cámaras de producción No están de acuerdo Con nuestros postulados Dicen No define nada No, lo que pasa es que No están de acuerdo Pero eso está Claramente estipulado Ahora usted ha hablado De intolerancia Yo no sé De qué intolerancia me hablo O sea Cuántos presos políticos Hay en Ecuador Cuántos atentados A los derechos humanos Los de Ayuma Nos quieren sacar Estamos investigando Uy, el señor Ordoñez Fue culpa de la función judicial Y nunca lo dijeron Ese tipo Primero cometió un delito Nos gusta o no gusta Insultar al jefe de Estado E insultó No fue mala seña Como siempre Yo lo vi Él se disculpó conmigo Pero él me insultaba Pero como siempre Como siempre Los medios de comunicación Tal vez por nervioso Dijo No, solo le hizo una mala seña Y se quedaron con la versión Del ciudadano Así son ustedes Pero en verdad Pero en verdad insultó Nos gusta o no nos gusta Eso es delito Segundo Por elemental seguridad Un tipo que Trata hacia el jefe de Estado Tiene que ser investigado ¿Qué pasa? Se comete un error Se lo manda la fiscalía La fiscalía de esa indagación Lo mandan los jueces Y pasa detenido Más de 48 horas Que me parece que es lo que dice la ley Pero eso estaba fuera de nuestras manos Y ustedes acusaron al gobierno de eso Pero así es la prensa No se preocupe Y estamos acostumbrados a eso Y le estamos ganando a batalla A la prensa Porque la gente nos crea a nosotros Y no a la prensa Pero O sea ¿Qué represión hay aquí? ¿Qué intolerancia? ¿Qué abuso de poder? Que se repite una y otra vez Y lo que usted dice De conversar Nosotros conversamos con todos los sectores Hemos conversado con la banca Se ha conversado con Jaime Nebot Lamentablemente Hay cosas En que se ponen Blanco o negro O hay respuestas viscerales Por ejemplo El tema de los aeropuertos Cuando yo anuncié el tema de los aeropuertos Que el tiempo nos está dando a dar razón Dicho ese paso ¿Qué hizo Paco Velasco? Llamarme y decir Vea Presidente Usted está mal informado Deme una cita y le informe Y nos reunimos Paco Moncayo ¿Qué dice? Paco Velasco Un abrazo para Paco Paco Moncayo Conversamos Vea Alcalde Yo tengo el mejor de los conceptos Sé que usted es un héroe de CENEP Un tipo honrado Etcétera Pero esto no me parece un buen negocio ¿Qué es lo que hizo Nebot? Llamar a Guayaquil Para defender A la ciudad del ataque regionalista Hablamos de las fundaciones Ya se está dialogando Para ver cómo solucionar ¿Sabes cuántas fundaciones hay en Ecuador? Gonzalo 19.000 Es un escándalo ¿Ya? Y hay fundaciones que solo viven De recursos públicos ¿Ya? Mientras otros sectores Están conversando ¿Qué está haciendo Nebot? Ya organizando las marchas Contra el gobierno Para defender a Guayaquil Con esa cultura política ¿Qué se puede hacer? Pero somos nosotros Los que no conversamos Señor presidente ¿Tiene una constitución Unas bajo la manga Asesores extranjeros Que hacen constituciones Como se dice Hay un modelo de constitución Que se va a presentar Ante la asamblea constituyente Para debatir Y allí van a estar temas Como aquel que mencionó Bueno, tenemos el del Conesub Claro Bueno, pero ese ha sido público No, pero ese es el que tenemos ¿No? Más bajo la manga Es conocido o algo así ¿Cuál va a ser su concepto Sobre esto Que le digo Estado, mercado Empresa privada Rol del Estado Sean más precisos compañeros Porque ahí Le decido Hablemos un seminario Para explicarles todo eso En todo caso Pero hagamos Una pregunta más concreta Porque en verdad Son muchos los temas Pero déjeme contestarle A ver Este Primero Tenemos la constitución Del Conesub Que todo el país la conoce Le hemos pedido A los ministros Que hagan su reforma Propongan su reforma Constitucional Por ejemplo El ministro de Trabajo Ya mandó su reforma Constitucional Donde elimina La tercerización Esos textos Se los mandaremos A la asamblea Y ellos decidirán Si los acogen o no ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado se desmanteló En la larga y triste noche No liberal Se nos vendió la idea De que era bueno No tener Estado Y eso nos perjudica a todos Se necesita Ese Estado Que articule Que genere La acción colectiva De la sociedad El Estado no es otra cosa Que la representación Institucionalizada De la sociedad Y el medio Por el cual Esa sociedad Hace su acción colectiva Entonces ¿Qué queremos en la Constitución? Nosotros no somos estatistas Pero no somos ingenuos Un Estado que recupere Su capacidad de control Regulación Planificación Y que intervenga En ciertos sectores de economía Que no se los puede dejar A la entelequia del mercado El país tiene para sí La operación De los campos petroleros Como el del bloque 15 Que anteriormente Estuvo siendo operado Por la empresa privada Hay una oposición Debilizada Presidente Y por si esto fuera poco Usted goza De un gran respaldo De los ecuatorianos En general Con ese entorno Tan favorable Presidente Correa ¿Cómo entender O cómo interpretar El por qué El crecimiento económico Del Ecuador De acuerdo a Reportes Del propio Banco Central De acuerdo a Informaciones Que han sido proporcionadas Por su propio Ministro de Economía Y de acuerdo al informe Del Cepal No alcanzaría Al cierre de este año Ni siquiera al 3% ¿Qué es lo que nos jugó En contra? Muy fácil El declive En la producción petrolera La economía no petrolera Está creciendo al 5% Que es una tasa Extraordinariamente buena Y es esa economía La que responde A las políticas económicas Y la que genera empleo Por eso el desempleo Ha decrecido tremendamente Pero hay un despistado Uno de sus colegas Que habla cualquier tontería Que sigue diciendo Que se han destruido 25 mil puestos de trabajo ¿Quién le habrá dicho esa mentira? Y el otro pobrecito La repite No, sin reflexionar Pero en verdad La tasa de desempleo Que era creciente Logramos cambiarle La tendencia Y está decreciendo Y fuertemente Pero el problema es Que el año anterior Venía un declive De la producción petrolera Apenas nos hicimos cargo Del gobierno Se corrigió Esa tendencia decreciente Pero de todos modos Íbamos a decrecer Le pongo un ejemplo Si en enero del 2006 Empezó con 200 mil barriles Por falta de inversión Declinó, declinó Y acabaron en 160 mil barriles El promedio de producción A grandes rasgos Son datos Muy amplios Muy gruesos Muy a grosso modo Sería 180 mil barriles De petróleo Si nosotros cogimos Esa producción En 160 mil barriles Y la estamos dejando Como la vamos a dejar En 180 mil barriles 160 mil De nuevo país En la falta de empleo Y es la economía No petrolera La que genera empleo No la economía petrolera Y esa economía No petrolera Está creciendo al 5% Y la tasa de desempleo Está cayendo Y fuertemente Ahora, cuidado La tasa de crecimiento Por todos estos motivos Por ejemplo Para un caso Como el ecuatoriano Es indispensable Separar sector petrolero Y no petrolero Por la influencia del petróleo Pero incluso Para cualquier país Cuidado Que la tasa de crecimiento Es un indicador Bastante limitado De la calidad De las políticas Económicas Y de bienestar Del nivel de bienestar Por ejemplo En países como los nuestros Más importante es medir Cómo evolucionó El desempleo Cuánto disminuyó La pobreza absoluta Y cuánto disminuyó La inequidad Y en todos esos Indicadores Hemos tenido avances Realmente importantes Por primera vez En 20 años La desigualdad En el país Está disminuyendo Presidente En cuanto a poder Mejorar esos niveles De crecimiento económico Que si bien es cierto Usted señala Hay que separar Que producto Del descenso De la producción Petroler ecuatoriana Allí se justifica En buena medida El porqué De esa cifra Inferior al 3% ¿Cómo logrará usted Separando el tema Petrolero De otras actividades Económicas del país Recuperar esos niveles De crecimiento Con lo que estamos haciendo De alguna manera Equipararnos Con el resto de la región Mire, le insisto O sea, cuidado Nuestra principal meta No es lograr El 8 o 10% De crecimiento Es un error América Latina América Latina Ha tenido episodios De alto crecimiento Con incremento De pobreza La calidad Del crecimiento Es muy importante Y muchas veces Es mejor crecer menos Con mayor equidad Y lo que estamos logrando Es mayor equidad Y disminución De pobreza absoluta Tanto en el campo Cuanto en la ciudad Usted me ha dicho Una serie de factores positivos Que hemos tenido este año Y es cierto Pero se le olvida tal vez Que nosotros no hicimos El presupuesto Para este año Y que recibimos 1.200 millones de dólares De atrás Eso es sumamente importante Para ver también Los niveles de inversión Etcétera En el 2008 No vamos a tener Ese problema Entonces vamos De principio Poder destinar Grandes recursos Sobre todo Si la asamblea También nos permite Utilizar todos estos fonditos Que han puesto por todos lados Grandes recursos Para la inversión Inversión hidroeléctrica Esperamos en abril Empezar Coca-Cola Sinclair Empezar 3, 4 proyectos hidroeléctricos Dios mediante Empezar la refinería Continuar con la reconstrucción vial Y eso será Un importantísimo impulso Para el crecimiento De la economía no petrolera En el caso de la petrolera También con las dos torres Que nos están llegando De Venezuela Perforar más pozos Con la asignación De los campos maduras Etcétera Poder incrementar fuertemente La producción petrolera Presidente ¿Los detestos de emergencia No le han permitido Incribir esos recursos? Si, por supuesto Eso tuve que hacer Para poder liberar Ciertos recursos Que estaban bajo 3.000 candados Y con un presupuesto Que tenía 1.200 millones de dólares En retrasos ¿Y se han concretado obras? ¿Se están implementando? Sí, por supuesto Pero hay otras cosas Que no es de soplar Y hacer botellas Por ejemplo Feice De acuerdo a la ley Es para refinerías hidroeléctricas No había un estudio El estudio de una refinería Le demora dos años El estudio de una hidroeléctrica ¿Cuánto demora? Entonces Técnicamente No hemos utilizado un dólar Aunque ya todo está comprometido Y estamos acabando los estudios Pero recién Un país destrozado Y eso lo que tienen Muchas veces También los compañeros del oriente Por ejemplo Dayuma y Uriana Se quejan de la electricidad Y tienen todas razones El sucumbir es terrible Pero el primer día Nos preocupamos El sucumbir Pero yo quisiera Que por decreto Digan Háganse las máquinas Háganse las turbinas Pero recién las turbinas Nos llegan a octubre del 2008 Los motores Eso hay que mandarlos a hacer Hay que licitar, etc Entonces las cosas Toman su tiempo Pese a que estamos en una revolución Y estamos avanzando rápido Pero por ejemplo En hidroeléctrica En refinería No teníamos ningún estudio Yo entiendo Ahí son proyectos muy grandes Y se necesita Una planificación Pero por ejemplo El tema de las carreteras La rehabilitación De las vías El objeto de emergencias Asignado por el contrato Para los puertos ingenieros ¿Cuánto se ha avanzado? Sí se ha avanzado Pero recuerde Mire, esos 1200 millones de dólares En retraso Eran sobre todo Para obras viales Todo estuve financiado Pregúntale a los constructores Que conocen bien el presupuesto Febrero no tenía dos reales Para ningún camino Si nosotros hubiéramos sido Mediócales y responsables Hubiéramos dicho Pueblo ecuatoriano Lo siento No podemos cumplir Las promesas de campaña No puedo gobernar el país No me dejaron plata Así que se suspende Troncal Amazónica Guarumales Méndez Guamote Maca Fopeca, etc Porque no me dieron dos reales Por eso tuve que Declarar Decretar los estados De emergencia viales En la vialidad En la emergencia 1 Logramos continuar Ciertas carreteras Guarumales Méndez Guamote Maca Empezar los puentes De Bahía San Vicente Esmeralda hasta China En la emergencia 2 Para pagar una serie De cosas que estaban Atrasadas Entre ellas El carretero de Ayuma Y le insisto Revisen El 7 de noviembre Estuve esa plata Pero ahí tiene que pasar El banco central Y otros trámites Y ¡pac! Este irresponsable congreso Nos deroga los estados De emergencia Y nos demora 5 o 6 días Y es cuando se da el paro Señor Presidente Va a terminar Esta parte económica Que me corresponde El tema Avanzado al respecto O de alguna manera Ya tu propuesta De eso mantener En tierra Y no explotar el petróleo Ha sido descartada De ninguna manera Es una fecha Que fue en junio Es uno de los proyectos Estrellas Sí Pero solamente Se ha alcanzado A recoger Una adopción De Italia Esto ya no tenemos Nada de Andrés O sea No es soplar A ser botella Aunque reconozco Que probablemente Pudimos avanzar Más rápido En el tema ITT Que es una iniciativa Realmente Única a nivel mundial Estamos liderando En este sentido A nivel mundial Pero hay que hacer Un fideicomiso Que en el fideicomisario Etcétera Ya todas esas cuestiones Técnicas Se han superado Y esperamos El primero de enero Empezar con el fideicomiso Para que cualquier persona En cualquier parte del mundo Que quiera colaborar Para mantener el crudo en tierra Haga sus aportes En fideicomiso Los países ONG Etcétera Y en caso de que no se logre El objetivo Tienen garantizado Que se les va a devolver la plata Entonces esa figura legal Se necesitaba Usted tiene razón Que en principio Lanzamos la iniciativa ITT me parece El 5 de junio El día del medio ambiente Y dimos un año Para que se concrete Como nos hemos atrasado Un poco En la constitución Del fideicomiso Probablemente Hemos tres meses Más adicionales Pero La alternativa Sigue en pie Si es que El mundo No se corresponsabiliza Esto Porque yo si me canso Un poco Y creo que todos los ecuatorianos Hemos de estar cansados De que Los países del primer mundo Que ya acabaron Con su medio ambiente ¿Cuántos grupos No contactados Tiene Estados Unidos Europa Yo estoy cansado De que no digan No talen No perforen No exploran Etcétera Cuando ya tienen llena la panza Entonces nosotros necesitamos Ese petróleo Si acaso el petróleo Para que se lo coma el presidente Para desperdiciarlo Es para la gente Al menos este gobierno Es para la gente Para educación Salud Vialidad Etcétera Estamos dispuestos A hacer un gran sacrificio Pero que se corresponsabilice Si no se corresponsabilizan Tendremos que explotar Ese petróleo Con el dolor del alma Y por supuesto Con tecnología de punta Para minimizar El impacto ambiental Pensando que no es de todo cierto ¿Qué va a hacer la asamblea Con la dolarización? Por favor Antes la asamblea Durante la asamblea Después la asamblea Hemos dicho muy claramente Que en estos cuatro años De gobierno Se mantendrá La dolarización ¿Dónde está la duda? O sea yo creo que usted No es el convencido El pueblo ecuatoriano Ya está convencido No, no, no Porque aprendió a creer No es el pueblo ecuatoriano El pueblo ecuatoriano Ha aprendido a creernos Y le hemos dicho Y se lo seguimos diciendo La dolarización En este gobierno Sin negar Que fue una barbaridad técnica Que lo reconoce El premio Nobel Yo se destile Lo reconoce todo el mundo Ya Sin negar Que es una barbaridad Y eso es importante Reconocer que ya fue Que es un problema No es una solución Se mantendrá En estos cuatro años De gobierno Ahora El Banco del Sur ¿Cómo está adelantado? ¿Cuáles son las opciones Que tenemos los ecuatorianos? ¿De qué manera Nos va a beneficiar? A la región Pero sobre todo A la región Bueno Ya se firmó La fundación del Banco del Sur Se ha dado tres meses Para que los técnicos Sobre todo los ministros de Economía Ajusten los detalles Cuánto tendrá que aportar Cada país Mecanismos de decisión La idea es Un país un voto ¿No? No por aportes de capital Como son en otros organismos internacionales Y esperamos pues Que en tres meses Ya esté fundiado Un poco más tal vez Ese banco Y empiece a funcionar Y que inicie con un capital De alrededor de 7 mil millones de dólares ¿Cuáles son las ventajas Para el Ecuador? Muchas Va a poder financiar Esos proyectos de desarrollo Sobre todo De interés regional Como los ejes B-oceánicos Mantamanados Por ejemplo ¿Y cuál es la diferencia Con otros organismos De desarrollo Entre comillas? El BID El BID Usted El voto Es por aporte de capital Y Enrique Iglesias En lo que yo considero un error Con todo respeto Para Enrique Iglesias Que es un buen amigo Abrió Por aumentar el capital Abrió la participación De países europeos De Japón Etcé Hoy el BID Es a llamarse Banco Interamericano de Desarrollo Lo dominan los Estados Unidos Alemania Y Japón Entonces No es que lo dominan Los latinoamericanos El Banco del Sur Lo vamos a manejar Sobre todo Los sudamericanos Y eso ya hace Una enorme diferencia Algunos datos económicos Por favor Señor Presidente Para que usted los ponga La reserva monetaria Está en 3.618 millones El año pasado 2.403 Usted ha dicho Que no es importante Pero consigno el dato Los gastos ejecutados Pero sería positivo Carlos González Hay que ingresar De repente yo escucho Es que se hace propaganda En vez de información Y la reserva monetaria Que sustenta la organización Subió a 3.600 millones ¿Está bien? Señor En dolarización No se requiere reserva La reserva Y divisa Es para respaldar Una moneda nacional Que ya no tenemos Eso es puro cuento Del Banco Central Para justificar Su razón de ser Eso es ahorro público Que debería estar Financiando Coca-Cola Sinclair La refinería La reconstrucción vial Y está financiando a Miami Porque ahí lo tienen invertido Un horror eso Gastos del gobierno central Y esto es importante Gastos ejecutados Hasta septiembre Desde luego El año pasado 2006 6.952 8.347 El riesgo país También lo han minimizado Generalmente 682 No, no Pero contra mi prestigio Está que va el riesgo país Porque ya no dice Cuando subía Ahí se lo sacaban todos los días Ahora que está bajando Ya no dicen nada La deuda externa 17.554 millones La inversión extranjera Directa La deuda externa Ahí hay un error Tal vez pública y privada Porque la pública Está pública y privada Pero privada Ya no es problema nuestro O sea, hay que tener cuidado Hay que manejar eso Hay un error En el sector privado El sector público 11.000 millones Así es Y la inversión extranjera Directa Ha decrecido Y esto se me preocupa De 1.303 a 203 millones Usted mencionó Hace un rato Algo del tema ¿Cómo está la atmósfera Para generar Confianza? Esa confianza Para que venga La inversión extranjera Para que se invierta En petróleo Ahí está Para que la economía Funcione Para emplear Los dineros Ya en todo lo demás Que no sea el tema Petrolero también Necesitamos dinero En petróleo Y cómo están También los temas De la economía Para propiciar Esa atmósfera Que genere el trabajo En definitiva Yo creo que los economistas O quienes manejan La economía Hacen todo esto Para que la gente Viva mejor O deberían hacer Todo esto Para que la gente Viva mejor Es claro que el país No está peor Que antes Y estamos saliendo Adelante Necesito las cifras De crecimiento De crecimiento De qué cosa De crecimiento menor De los últimos años Ah no, no Pero el crecimiento No petrolero es 5% Oiga, por si acaso Vaya a ver Los índices de crecimiento En el 2003, 2004 Y ahí sí Acabamos en el 2004 Con menos empleo Que en el 2002 El gobierno De Gustavo Novo Y nadie dijo nada Ahora, ¿hay confianza Para invertir? ¿Hay seguridad jurídica Para invertir? Lo que no es un gobierno Alcahuete Que le hipoteca Al país para invertir Y eso es lo que pone bravo A algunos pseudo inversionistas Pero verdad Los inversionistas Voy a ver la FARC Nos está haciendo Una inversión De más de 100 millones de dólares La FARC es una cementera Una de las dos cementeras Más importantes del mundo Funciona en 55 países Del mundo Y escogieron Ecuador Para invertir Es decir Vean Yo vengo de un viaje Por China China es el país Que más inversión Extranjera recibe Quería comentar las cifras Pero El gasto del gobierno central Por si acaso El gasto social Ha aumentado el 5.6% El PIB al 6.6% Es parte del gasto Entonces es importante ¿Verdad? Porque aquí Palo porque boga Palo porque no boga No se atiende educación y salud Atenemos Aumentó el gasto ¿Cómo se atiende Aumentar el gasto? Por supuesto Se puede ganar eficiencia Que también lo estamos haciendo Pero no nos engañemos Se necesitan más recursos ¿Cómo se pagan Las 12 mil partidas Que se requieren? Entonces Palo porque boga Palo porque no boga Que aumente el gasto No es necesariamente malo El problema es saber Ni siquiera eso Eso es un error Es un criterio contable Por ejemplo No le gustan a usted los contadores ¿Ah? No, yo le respeto mucho Pero una cosa es ser contador Y ser economista Y lo peor Es crearse economista Siendo contador Porque el gasto corriente ¿Qué? Medicina Entonces no compremos Medicina para farmacia Gasto corriente Capacitación Gasto corriente Son las 12 mil partidas Maestro Entonces no llenemos Pues las 12 mil partidas Lo que aparece Contablemente Como gasto corriente Económicamente Puede ser la mejor inversión Hay seguridad Confianza Por supuesto señores Lo que no es Un gobierno alcahuete Entonces A ver Le decía lo de China China es el país Del tercer mundo Que más Que más recibe Inversión extranjera Directa ¿Sabe cuánto El riesgo país de China? El riesgo país Nada porque no existe No tiene riesgo país Porque no tiene bonos Sabe que hasta hace dos años Ni siquiera garantizaba Propiedad privada ¿Qué democracia se ve en China? Una democracia muy especial Al menos Diferente a la nuestra El partido político El partido comunista Entonces ¿Qué más terror que eso? Pero abre la inversión extranjera ¿Por qué? ¿Por qué va la inversión extranjera a China? Porque hay un gobierno Con políticas claras Un gobierno transparente Y proyectos rentables Y siquiera pongo un cuarto Problema Un cuarto aspecto Que estamos fallando Capital humano ¿Verdad? Entonces Yo soy un convencido Y así Lo demuestra la experiencia Que la inversión extranjera No va a los países Que son buenos alumnos Del fondo monetario Sino a los países Que tienen políticas claras Gobiernos honestos Y proyectos rentables Ecuador tiene en estos momentos Políticas claras Tiene un gobierno honesto Y siempre Ha tenido Proyectos rentables Y estamos seguros Que vendrá Esa inversión extranjera Aunque no nos vamos a arrollar Para ello ¿Por qué? Porque podemos iniciar Con lo nuestro ¿Qué es la inversión extranjera? Es ahorro externo Para inversión nacional Porque en teoría No tenemos pues Capacidad para invertir Y si la tenemos Lo que pasa es que El ahorro está Pésimamente asignado Esos 3.600 millones Que usted acaba de nombrar Es ahorro público Que el Banco Central Lo tiene en Florida Cuando debería estar Invirtiéndose en Ecuador Ahí nomás tiene 3.600 millones En fonditos fideicomisados Todas estas trampas Que hicieron los Economistas neoliberaloides Para garantizar Pago de deudas Feice Feire El FAG Etcétera Tenemos como 1.200 millones de dólares Ahí nomás ya tiene 4.800 millones De dólares Entonces Con ese Más lo que tienen Los bancos afuera Que es como 2.000 dólares Ya Tenemos unos 7.000 millones De ahorro nacional Que puede servir Para la inversión Nacional ¿Para qué rayo Yo necesito inversión extranjera? Pero bienvenida Lo que no vamos a hacer Es hipotecarle el país A la tanca que haría Inversión extranjera Presidente ¿Cuál es su opinión Respecto De lo que sucedió El pasado 3 de diciembre En Venezuela? Desde su punto de vista ¿Es positivo? ¿Es negativo? Si es positivo Explíquenos por qué Queremos conocer Su opinión Con el respecto Y si es negativo También ¿Por qué, presidente? No es ni positivo Ni negativo Es democracia Ahora También por Chávez Paro porque boja Paro porque no boja Decían que había Una dictadura Que la institución No funcionaba Bueno Pierde el referendo Ahí está Me explico No lo apoya El pueblo venezolano Pero se demuestra Que en Venezuela Hay una democracia Por supuesto Los cuentos de siempre Que las fuerzas armadas Lo obligaron A reconocer resultados Todo eso es mentira ¿Verdad? Hubo un proceso democrático Que lo perdió Apenita 51 a 49 Y él dijo claramente Prefiero perder con 49 Que ganar con 51 Eso demuestra Que Venezuela Vive una Una democracia plena Entonces Para mí no es ni O sea El haber perdido Ganado El referéndum No lo jugo Ni bueno ni malo Lo que sí jugo Como bueno Es que se demuestra Que en Venezuela Se vive una democracia Y en ese sentido Y en esa línea Presidente De esa experiencia ¿Qué es lo provechoso Que como ecuatorianos Podríamos nosotros También obtener? ¿Qué lección Nos deja esa Saber ganar y perder Y poner a consideración Del mandante Que no es la prensa Que no soy yo Que no son las cámaras De producción El pueblo En ese caso venezolano En nuestro caso ecuatoriano Poner a consideración Del mandante Las grandes decisiones Para el país Presidente Solamente una pregunta Que antes quedó en el aire Hace un momento Perdón Con relación a los temas Económicos Algo que también Usted le ofreció Al mandante Al soberano Al pueblo Durante la campaña Y era la reducción De las tasas de interés Que les permitan Poder tener acceso A un mejor crédito ¿Será posible Ver cristalizado En el 2008 Tasas de interés Acordes A una economía Dolarizada Presidente? Si señorita Primero quiero decirle Que llevamos menos De 25% Del periodo Para el que fuimos elegidos ¿Verdad? Yo sé que hay Mucha expectativa Nos gusta eso Que nos exigen Etcétera Pero también Deben reconocer Que tenemos menos De un año de gobierno Y se ha hecho mucho En estos 11 meses Por ejemplo Los tercerizados Sobre todo en Amazonía Que es una explotación Generalizada Por supuesto Por supuesto que todavía No hemos podido acabar Con la tercerización Que fue una de nuestras Ofertas de campaña Pero tengo tres años Todavía para hacerlo Y no tenía un congreso En este tema Tenía un congreso En contra de un superintendente De banco vendido Hoy tenemos una asamblea De pleno poder Rodrigo Borja El primero que ha sido postulado Es el secretario ejecutivo De Nasur Yo entiendo A qué se refiere Con que Chávez Conspire contra este proyecto Si es el que más Lo impulsa No, él lo impulsa Eso estoy diciendo Haciendo contrario Es La posición contraria Es quienes están Un poco preocupados Por ese liderazgo De Chávez No, mire Cuando ustedes son Observadores externos Y tienen una percepción Algunas veces A uno le causa Hasta una sonrisa Una percepción Totalmente equivocada Por ejemplo Esa pelea de liderazgo Que Lula se disputa El liderazgo Con Chávez Chávez Con Kirchner Yo que he estado adentro Créanme que se vive Una armonía muy clara A nadie le interesa liderar A todo el mundo Le interesa sacar adelante La región Pero bueno Con respecto a Rodrigo Borja Él presentó un proyecto Un proyecto Con el que no coincidían Muchos de los Estados Sinceramente Yo también tengo Grandes observaciones Al proyecto Todos sabemos Por ejemplo Que Lacan y Mercosur En mediano plazo Tendrán que converger Y acogerse a la Unasur Pero en mediano plazo Por eso no puede ser inmediato Entonces en el proyecto De Presidente Borja Se exige a que Se queme más rápidamente Ciertas etapas Cierta estructura Etcétera Entonces Eso se está discutiendo A nivel regional Y se están preparando Otros proyectos Y ahí si hay un problema Más que a nivel De jefe de Estado A nivel de altos burócratas Porque Unasur Está dominado Por una comisión Que se llamaba Si la memoria No me confía De altos funcionarios Una especie De junta notable ¿Verdad? De junta cívica De las cancillerías No necesariamente De cancillerías Pero altos funcionarios Y como que Se han adueñado Unasur Entonces en eso En parte Rodrigo Borja Sí tiene razón Que esa instancia Tiene que ser eliminada Y coincidimos La mayor parte De Presidente En aquello Pero en otras cosas Si hay que revisar La propuesta De Rodrigo Borja Y en eso Se ha estado trabajando Probablemente También nos hemos Retrasado un poco En aquello Yo le hago las instrucciones A la nueva canciller Que acelere Lo más posible La definición De los estatutos De Unasur Pero no lo veo Muy convencido Muy seguro O sea que hay Que hay muchos tropiezos De discutir No, yo creo Que se ha avanzado Un poco lento Pero vamos a hacer Un poco más rápido Hay cierta Diferencia en visiones Entre lo que propuso Rodrigo Borja La idea que tenemos Los presidentes Esta junta es notable De altos funcionarios Y habrá que lograr El consenso José Señor presidente Un tema nacional E internacional Tiene que ver Mucho con Lo que ocurre En nuestro país ¿Ya me preguntó antes o no? El tema de la paz No, no Pero igual que importante ¿Qué pasa con la paz? ¿Realmente están fuera De nuestra frontera O realmente están? Por supuesto Ahora de repente incursionan Pues es imposible Prácticamente Una región selvática Tener control absoluto De cada milímetro Pero cuando incursionan Y detectamos los campamentos De seguida Las fuerzas armadas Actúan Justo con este problema De Ayuma Encontramos un campamento Que precipitadamente Había abandonado la paz A tal punto Que eran granadas Etcétera Esa noticia Pasó un poco Desapercibida Por el problema de Ayuma Pero obviamente Nuestras fuerzas armadas Custodian la frontera Y no permitiremos Que pongan medio pie Pero es difícil Es un sector selvático Pero le diría que En principio Tenemos un Bastante buen control De la frontera En ese sentido ¿Cuál es la relación Que tiene con el presidente Uribe? ¿Quién? Usted Es decir ¿Cómo se coordina Esa situación Para evitar O mejor dicho Para exigir Que el gobierno Mantenga esa frontera Limpia? Ah, por supuesto Este conflicto Nos cuesta Entre 100 y 120 millones De dólares anuales Al Ecuador Nosotros hemos protestado Muy fuertemente Hemos pedido Muy enfáticamente A Colombia Que resguarde De mejor manera Su frontera Además Señor presidente Es lógico pensar Que si las condiciones De los ecuatorianos En esa zona Es paupérrima Es obvio Que los colombianos Son atendidos Por los ecuatorianos De hecho Conozco Esa zona perfectamente Y hay puestos De avanzada De los colombianos Y los ecuatorianos Dicen Ellos nos vienen A dejar dinero Que nuestro país No nos da ¿Cómo está Esa situación? Bueno eso no es tan correcto Porque por el contrario Son los colombianos Los que muchas veces Van a sanarse A nuestros hospitales Recurren a nuestras ciudades Etcétera Porque están un poco Mejor atendidos Que del lado colombiano En todo caso Nuestra propuesta Del plan Colombia Fue el plan Ecuador Un plan que se basa En el concepto De seguridad Como desarrollo humano Como seguridad humana O sea creemos Que pueblos bien atendidos Con servicios básicos Con dignidad Con empleo No van a acoger Estos grupos irregulares Estos grupos guerrilleros Tal vez también Nos ha faltado un poco De acelerar El plan Ecuador Pero algo se ha hecho Recuerden Hemos tenido un año De gobierno muy difícil Con una oposición feroz Fue un año Básicamente político Los principales objetivos Se han cumplido En la parte de la administración También hemos avanzado Por ahí en la lista Que están equivocados Walter Espurre sacó Alguna vez Que no hemos hecho Nada de la administración Y respeto mucho Walter Espurre Dicho ese paso Que la producción petrolera Había declinado con nosotros Eso es falso Se ha avanzado Pero probablemente Pudimos avanzar más rápido Pero ya el próximo año Vamos a estar mucho mejor organizados Recuerden Que en este año Ni siquiera hicimos el presupuesto Bueno Me parece muy pertinente Lo que ha tocado José Porque la relación Colombia para Ecuador Es importante Un cambio comercial Hay temas humanos Refugiados Temas de seguridad Y más allá De los episodios últimos Me da la impresión Que incluso Por encima De las diferencias ideológicas Que pueda haber Entre el presidente Uribe Hay como una disposición Anímica Una atmósfera Para ponerse de acuerdo Mantener las diferencias Que es algo Además legítimo Pero ponerse de acuerdo En ciertos temas Para tratar este tema Como la presencia De presidente Uribe En Montecristi En el título Que había un diálogo No sé si fue En Buenos Aires Ahora último Le dan al Ecuador La sensación De que más allá Incluso De las diferencias ideológicas Hay Una necesidad De construir Una relación cordial De vecinos Cada vez más cercanos Con Colombia El gran problema Presidente Es cómo hacerlo Y cómo ir avanzando Ir desgruzando el camino En una situación compleja Que atraviesa Múltiples aristas Vea Las diferencias ideológicas Entre gobiernos Son irrelevantes Pero son naturales Él es el representante Legítimo Del pueblo colombiano Un país hermano Así sea comunista Fascista Centro Etcétera Yo tendré que respetarlo Por ser el representante De ese pueblo Hermano Y Tenemos que dialogar En función De nuestros pueblos Entonces eso De que el uno Sea derecha Y el otro izquierda A nivel de relaciones Internacionales Debe ser irrelevante Sobre todo Entre países vecinos Así lo ha entendido El presidente Uribe Así lo he entendido yo Y tenemos una comunicación Muy fluida Y ha tenido gestos De gran gentileza Para Ecuador Por supuesto Por supuesto En esa conversación fluida También tenemos Actuamos con firmeza Hemos rechazado Drásticamente Con energía Las fumigaciones Y de febrero No se fumiga Pero no hay un compromiso De parte de Colombia De no volverlo a hacer Esperamos ese compromiso Hemos pedido Que Se refuerce De mejor manera La frontera sur Y tampoco En eso Ha habido respuesta De parte Del lado colombiano En lo que si se ha avanzado Son mecanismos Bilaterales Para tratar Incidentes en la frontera Que de repente Reventó una granada Del lado ecuatoriano Y quien fue Del lado colombiano Ecuatoriano Enseguida se reúne La comisión bilateral Para investigar los hechos Pero hay una comunicación Bastante fluida Con el gobierno colombiano Al igual que con todos Los gobiernos De Sudamérica Pero obviamente Es muy importante Esa comunicación fluida Entre países vecinos En este caso Colombia Y Perú también Hace un momento Cuando tocaban El tema De la pérdida De las elecciones Del presidente Chávez Se mencionó El tema De los encasillamientos O acaso yo diría Los ejes Y muchos He dicho en este año Que si Ecuador El presidente Correa Se ven más identificados Con el eje Radical del continente El presidente Morales El presidente Chávez No sé si el presidente Ortega O alguna influencia Incluso Del presidente Medellín de Irán Se ha llegado A mencionar O si Por el contrario Se podría estar Más cerca De otros mandatarios Como la señora Kirchner ahora La señora Baciné Lula ¿Usted ve esos ejes Tan así Se entremezclan Y dónde Se viente más cómodo En el socialismo Del siglo XXI Radical Sin propiedad Privada Más Inflexible O en un socialismo Abierto Democrático Los periodistas Lanzan sus cosas Como que si no dicen nada ¿Qué parte de Latinoamérica ¿Qué parte de Sudamérica No hay propiedad privada? Se proclama Gobierno del socialismo Del siglo XXI Venezuela Bolivia O poco Kirchner ¿En qué parte de Sudamérica No hay propiedad privada? Ustedes no me digan Con esto de que El socialismo del siglo XXI Radical Sin propiedad privada ¿Dónde existe eso? Entonces Si responden a su pregunta Yo me considero socialista Del siglo XXI Ecuatorial Esto lo vamos a construir Los propios ecuatorianos Es una excelente Relación Con todos los países De Sudamérica Y le diría Latinoamérica Creo que nos aprecian Bastante Los gobiernos De los países De la región Pero esto Lo vamos a construir Los ecuatorianos Usted ha nombrado Irán Oiga Irán no tiene embajada En nuestro país Si tiene en Bogotá Entonces resulta Que Irán Influencia en Colombia Se nos dice Que hay que comercial Queremos abrir Oficina comercial En Teherán Y ellos quieren abrir En Quito Irán es un país De 80 millones De habitantes Que produce petróleo Y requiere todo Le está comprando Arroz a Uruguay Todo el arroz uruguayo Está comprando Pero nos dicen Que hay que comercial ¿Queremos comercial? Ah no Pero ese es el malo Está influenciando Etcé Ecuador no tiene que pedir Permiso a nadie Para comerciar Y aquí Las decisiones Las vamos a tomar Los propios ecuatorianos Pero la geopolítica Existe Tenga la plena seguridad Geopolítica Que no nos interesa mucho ¿Sabes? O sea Yo he repetido En muchas formas Ecuador no le interesa Ser líder de nada A nivel regional Tenemos suficiente trabajo Para reconstruir Este país Que ha sido destrozado Lo que si siempre Apoyaremos Es una postura Más democrática En la ONU Un nuevo orden mundial Una globalización Más justa Pero no es que Queremos ser líderes De nada Alinearnos con este eje Con el otro Nuestra principal responsabilidad Es con el pueblo ecuatoriano ¿Bajo qué fundamentos Cambió de criterio Y ahora Precisa presidente Que hay Fundaciones Y fundaciones Con el cambio de criterio O sea Lo que pasa es que Ustedes Mire Con todo cariño La prensa es muy especial Esto es los aeropuertos Yo lo denuncié Desde la campana Hice un viaje por Europa En Murcia Hice la rueda de prensa Anuncié que eso Se había tardado Llegué acá Me preguntaron En la rueda de prensa Y el aeropuerto Si esto creo Y se armó el escándalo Lo había repetido 500 veces Entonces como que Si de repente Cogen cariño un tema Entonces después dicen No se contradijo Porque no lo vuelve a tocar Y ustedes mismos arman Ciertos Entramados Ciertas historias Que nunca existían Aquí lo de la fundación Lo repetió también 500 veces Lo repetí Lo dije en una Cadena radial Hace dos semanas No sé en qué haya Cambiado mi criterio Me podría ilustrar Un poquito más Como no presidente Usted en principio Dijo que había que eliminar Las fundaciones Y habló en términos Muy generales Ahora no Ahora usted hace Distingos Y reconoce Que hay fundaciones De derecho privado Que recibiendo también Dineros De las fotos Lo que pasa es que tal vez En un momento dado En una cadena radial Con 100 personas 120 personas Usted no tiene tiempo Para elaborar el tema Otras veces sí Pero nuestro criterio Siempre ha sido el mismo Que una fundación Una organización Sin fines de lucro No determina Esa condición A lo que se dedique La fundación Usted podría dedicarse A vender Compra 20 carros Pero si lo hace Para darle todos los pobres Una organización Sin fines de lucro Puede dedicarse A dar educación Que es fin tan noble Pero si lo hace Cobrando 8 mil dólares anuales Para lucrar Es con fines de lucro A las verdaderas organizaciones Sin fines de lucro Que ayudan al Estado A cumplir su función Educación, salud, etc. Por supuesto que el Estado Las tiene que respaldar Y eso se tiene que respetar Pero hay otras Que no son organizaciones Sin fines de lucro Sino de lucro sin fin O al menos sin fines confesables ¿Cómo cuáles, presidente? Uf Usted vaya a ver Organizaciones, fundaciones De educación Que cobran 8 mil dólares anuales Pues son sin fines de lucro E importan computadoras Que no van pues A la universidad O al colegio que tienen Sino a la empresa privada El dueño de esa fundación Y hay fundaciones Que trabajan 100% Con fondos públicos Siguiendo en esa línea, presidente Siguiendo en esa línea, sí, presidente Usted también estará de acuerdo Con que se fiscalicen Los dineros públicos Que han ido, por ejemplo A las ayudas O decretos de emergencia Para atender el área educativa Para atender el área de salud Se fiscalicen lo que quieran Por favor Ahora, le insisto O sea Hay fundaciones ¿Qué sentido tiene fundaciones Que trabajan 100% Con fondos públicos? El sentido de una fundación Es que la gente Que quiere ayudar Que quiere hacer beneficencia Colabora en algo Con su trabajo Como en la Universidad Católica Los Jesuitas Con dinero Pero si es 100% Que reciben del Estado Y ellos administran ¿Qué razón de ser Tiene esa fundación? Para eso existen Las instituciones En el sector público El propio municipio Eso no es correcto Ah bueno Ahí se da resultado Obviando la contratación pública Obviando la participación ciudadana El control democrático Entonces yo también Podemos tener Estado y gobierno Y hagamos una fundación Y obviemos Hagamos una fundación Y obviemos Pues todo el sistema legal ecuatoriano De ninguna manera Eso no resiste El menor análisis Mi querida Luisa Pero ¿Cuál es la respuesta? Que Guayaquil Ya está en pie de lucha Por favor Piense un poquito Con la cabeza No con las vísceras Perdón Luisa Pero tenemos que seguir adelante Sí Comunicadas Por favor Gracias.